Ese, mire, ay, 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 le dice el jefe de la corrupción en el país a Hipólito Mejía que si este país se respetara, Hipólito estuviera en otro lugar Usted sabe lo que crecía en otro lugar, ¿verdad? Lo que tiene que hacer Tonil Bonilla es renunciar por inoperante, que no opera, que no funciona